Volvemos con la sección donde aprendemos a utilizar y decorar con cada estilo decorativo. Esta vez vamos a ver el estilo Xavi Chic. Xavi significa deteriorado y chic, elegante. Y de ahí viene este estilo que mezcla lo viejo renovado con lo nuevo. Este estilo destaca por el uso de mobiliario y objetos antiguos pero actualizados. Tiene una idea al estilo rústico del que ya hablamos en un vídeo que te dejo por aquí arriba. Por ejemplo, una lámpara de araña con cristales dan ese toque romántico a la estancia. O utilizar muebles antiguos y decapados combinados con telas actuales pero con motivos florales. También puedes mezclar un mueble viejo con otros nuevos. Su color principal es el blanco pero puedes utilizar cualquier otro color en su versión más suave o pastel o incluso utilizar los tonos arena. Para el tema de los textiles está muy cuidado. Si quieres conseguir más en profundidad este estilo debes utilizar volantes y encajes para cojines, cortinas, edredones, las sillas... Para todo tipo de accesorios donde puedas añadir estos elementos. También puedes utilizar muebles vitrina para exhibir porcelana y otros accesorios. Vigas blancas en el techo, hierro forjado y jarrones con flores naturales. Este estilo es perfecto si buscas conseguir un ambiente muy romántico. Pero cuidado porque a algunos hombres no les gusta por lo cursi que es este estilo y quizás un poquito por su estética de cuento de hadas. Pero si lo quieres utilizar en casa, te recomiendo que lo hagas un poquito más sutil o light. Para ello no utilices estampados demasiado llamativos y femeninos. Mezcla algún color más fuerte o brillante y no uses muchas piezas de mobiliario antiguo. Porque es mejor tener una pieza o elemento antiguo y el resto más moderno para que así destaque más. Seguramente puedes confundir este estilo del Xavi Chic con el estilo Vintage. Y es que el Vintage viene de mezclar el Xavi Chic con el estilo Retro. Pero de esto ya hablaremos en otro vídeo. Y esto sería todo por el estilo Xavi Chic. Cualquier duda ya sabes que abajo en comentarios me la puedes dejar. Y nada, si te ha gustado el vídeo pues dale like. No te olvides de suscribirte por aquí abajo para no perderte nada. Y tú y yo nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!